Eres tú para mí, la sonrisa de un niño, la luz de la mañana, la que me da su cariño. Tu amor se repite en mis oídos, hace eco en mi corazón y resuena, como resuenan los árboles al viento, como choca en ti mi pensamiento. No existe canción sin ti, no existen palabras para lograr terminar de escribir. Para ti es verdad, no puedo vivir sin ti, eres tú para mí, la sonrisa de un niño, la luz de la mañana, la que me da su cariño. Me iluminas continuamente, sea de noche o sea de día, puedo decirte que te adoro, para mí, vales más que el oro. Alimentas y alientas mi voz, mi universo se limita a tu amor, gracias a ti ya perdido no estoy, tú me acompañas siempre a donde voy, eres tú para mí, la sonrisa de un niño, la luz de la mañana, la que me da su cariño. Tu amor se repite en mis oídos, hace eco en mi corazón y resuena, como resuenan los árboles al viento, como choca en ti mi pensamiento. Tú eres tú para mí, la sonrisa de un niño, la luz de la mañana, la que me da su cariño, la que me da su cariño.